La maestra Carmen Santiago, directora general de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, denunció que fueron saboteados los candados de las oficinas administrativas y la cerradura de la puerta que da acceso a su despacho. Nosotros estamos aquí procurando la institucionalidad, procurando que este recinto universitario se reorganice y podamos hacer la universidad regional que demanda la región, que demanda el país. Estamos frente a la puerta porque fuimos víctimas de un sabotaje en las puertas de acceso a este edificio, en ambos lados, a la derecha y a la izquierda. Y además, esta puerta, esta cerradura, fue violentada con un líquido, con una sustancia que no permite abrir y que vamos a proceder a quitarla de la puerta, a lanzarla para poder accesar a la dirección de este recinto. NTN y Dalmis Areas.